¡Suscríbete al canal! Como os había comentado en capítulos anteriores, recordad que si os fijáis, lo único que tiene igual que Screen es la máscara, el traje no es el oficial. Por el tema de los derechos de autor, ¿vale? Que los desarrolladores del juego solo han comprado los derechos de autor de la máscara, no de la película. Recordad que los derechos de autor los tiene gente diferente, ¿vale? Entonces, de ahí tiene esas diferencias, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Porque... había visto algo más. Bien, tres años de aniversario que cumple. Por lo tanto, están como de celebración, ¿no? Un nuevo objeto para los supervivientes, una nueva ofrenda que da un 103% de puntos de sangre y esto dura hasta el 2 de julio, desde el 18 de junio, chavales. Vale, y el nuevo objeto es un poderoso explosivo de aniversario de decoración. Detona, explota dentro de una luz con flash y confeti colorido. Puede ser usado para distraer al asesino o para celebrar nuestros tres años juntos. ¿Vale? Sin más, bueno, fin de la temporada y empezamos en rango 17 como asesino y rango 16 como superviviente. Sí. ¿Qué llevamos hoy, chavales? ¿Qué jugamos hoy, como supervivientes o como asesinos? Vamos a darle a la primera como supervivientes porque me carga bastante rápido. Y si tal, meto un corte y la siguiente... le damos como... no, 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 no. Encontramos ya una partida. Voy a llevar a otro, ¿eh? Vamos a intentar prestigiar a... Bueno, bueno, espera, espera, claro. Se me está yendo a mi lado ya, hombre. No, 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 cancela, cancela. Vamos a ver Ghostface, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí lo tenemos, chavales. Vamos a ver lo que hace, joder. Os digo que llega un nuevo asesino y os comento lo que hace. Yo también... primero su habilidad. Vale, su habilidad pasiva, por decirlo de una forma. Ghostface solía estudiar a sus víctimas y registrar sus hábitos meticulosamente durante varias semanas. Cuando la pulsión de matar se volvía irrefrenable, sabía exactamente cómo y dónde atacar. Pulsa el botón de poder para activar velo de la noche. O sea, su poder es velo de la noche, ¿vale? Su pasiva, por decirlo de una forma. Pasiva no es que se pueda activar, pero bueno. Su... su... su poder. Vamos a ver dónde iba. Cuando el indicador de poder esté lleno, mientras velo de la noche esté activo Ghostface no tendrá radio de terror. Interesante. Realizar un ataque básico gastará automáticamente tu indicador de poder y desactivará velo de la noche. O sea, tú una vez que tengas el poder cargado, si das un hostiazo básico, lo... lo palmas, lo pierdes, ¿vale? Los supervivientes que estén cerca de Ghostface pueden revelarlo si ven en su dirección durante unos instantes. Eso gastará completamente el indicador de poder y desactivará automáticamente velo de la noche. Esto es lo que yo os comentaba que no me gustaba demasiado. Simplemente tú estás con un superviviente y el superviviente va corriendo, mirando hacia ti y constantemente te va anulando el poder. Vale, tú estás en un generador y ves que te ven... que voy yo con el asesino. Lo mira... o sea, nada más que lo mires, ¡bum! ya le desactivas el poder. Es muy fácil que te desactiven el poder. Solo con mirarlo ya lo pierdes. No sé si lo han retocado o no lo han retocado, pero bueno, yo cuando estaba en beta lo vi, vi un par de partidas y realmente no me convenció del todo. Mantén pulsado el botón de poder para acechar a tus víctimas mientras velo de la noche está activo. O sea, tú una vez que tienes el poder activo, si no te ven, te puedes poner detrás de una pared y el tío como se asoma y acecha. Como Mikey, como Michael Myers, ¿vale? El que uso yo, que acecha. Solo que este se puede poner detrás de una pared y asomar solo la cabecita, ¿vale? O agachar, se puede ir agachado también por debajo de la hierba. Pero es muy difícil que tú cojas el superviviente. Normalmente todos estamos en los generadores mirando hacia los lados. Coger a alguien de sorpresa es muy difícil. Mantén pulsado el botón de poder mientras estás tras algún objeto para asomarte y acechar a mayor velocidad. Acechar por completo a un superviviente marcará tu objetivo y le aplicará el efecto estado de vulnerabilidad durante unos instantes. Es decir, hay un generador, tú llegas, te pones detrás, escuchas que está mañando, ¿vale? Como tienes un radio de terror cero, supuestamente no te va a escuchar. Te pones detrás de una pared, asomas la cabeza y lo acechas. En el momento que tienes el poder al tope, sales, le das una hostia y va al suelo directamente. Esto es lo que habría que intentar conseguir, ¿vale? Pulsa el botón de la habilidad activa para ponerte de cuclillas. Vuelve a pulsarlo para levantarte. Lo que os decía, una vez que tienes la habilidad activa podéis acechar detrás de una pared, así asomando la cabeza o agacharos y de cuclillas. Está guay. A mí me gustaría verlo contra mí. Mientras está de cuclillas, Ghostface se mueve más despacio. Si velo de la noche está activo, Ghostface no emite la marca roja. La marca roja. No me acaba de quedar muy, muy, muy claro. Pero bueno, vamos a ver las habilidades que tiene. Soy todo oídos. Tus sentidos se agudizan en el reino oscuro del ente. Permite percibir auras. El aura de cualquier superviviente que lleva a cabo una acción rápida fuera de tu radio de terror se te revelará durante seis segundos. Brutal esto, ¿eh? Brutal, ¿eh? Tú curas a un tío y lo curas perfecto. Estás fuera del radio de terror y le vas a ver el aura. Durante seis segundos, ¿eh? ¡Ah! Soy todo oído, solo se puede activar una vez cada 60 segundos. Una vez cada minuto. Bueno. Temblores trepidantes. Tus oscuros diseños y tu malicia, maliciosa tranquilidad, enardecen al ente. Tras atapar a un superviviente, el ente bloqueará todos los generadores que nos estén reparando en ese momento. E impedirá que se puedan reparar durante 16 segundos. En la hora de los generadores afectados aparecerá un iluminado en blanco. Solo se puede activar una vez cada 100 segundos. Esto es muy interesante porque tú vas por ahí, coges a un superviviente, lo cuelgas, todos los generadores se van a poner en blanco y si hay alguno en rojo, es donde están amañando ellos. Interesante. Para ubicación está muy bien. Persecución furtiva. Te obsesiones con un superviviente, acechas en las sombras y eliminas a tus víctimas una a una. Cuando colgas a tu obsesión, tu habilidad recibe un distintivo, hasta un máximo de dos. Cada distintivo reduce tu radio de terror cuatro metros durante una persecución. Cuando un superviviente rescata tu obsesión de un gancho, el rescatador se convierte en tu obsesión. O sea, la obsesión va cambiando, ¿no? Pierdes todos tus distintivos si la obsesión es sacrificada o asesinada. El asesino no puede tener más de una obsesión a la vez. Reduce tu radio de terror cuatro metros durante una persecución. ¡Bah! ¡Bah! Me quedo con la de temblores trepidantes. Está muy interesante el tema de bloquear los generadores para retrasar a los supervivientes. Y si cuelgas a uno, saber si están arreglando uno donde están y ya tirar para allí. ¿Vale? Y lo de soy todo oídos... No está mal, pero habría que probar a ver qué tal va. Porque... Una acción rápida, fuera de tu radio de terror. ¡Ah! Acción rápida, ¿eh? Saltar rápido o... O meterte en una taquilla. Esos son acciones rápidas, ¿eh? Habrá que verlo, chavales. Habrá que verlo. Bueno, espero que... Se puede comprar por... 500 células... Áuricas de estas. Que esto es... Del evento de Halloween. Ya no están disponibles. Así que nada. Y... Nuevo. Es un DLC. ¿Vale? Que solo viene con asesino. Nada más. Tiene su skin. Ghostface demoníaco. Y hay más skins por aquí también, ¿vale? Bueno, chavales. Listo. Todo explicado, ¿no? Más o menos. Ahora falta verlo. ¿Vale? Falta ver cómo va y... Y si mola o no mola. Yo lo que vi en la beta... Me gusta el asesino, pero no me acabo de convencer 100%. Habrá que verlo ahora. A ver si lo han retocado. A ver cómo está. Bueno, nos vemos ahora en el vídeo. ¡Bum! Matadero pestilente. Granjita Colwin, chavales. Vamos con Nea Carlson, ¿vale? Que la quiero prestigiar. Llevamos Instageal, ¿vale? En un maletín de curación de los cutres. Así que vamos a intentar darle cañita a este generador, ¿vale? Cuidado, porque no sabemos quién es. Igual es el Ghost Face. Así que hay que estar muy atentos. Por ahora no me saltó premonición. Vamos, le damos cañita. Cañita brava. Aprovecho ahora que estamos reparando aquí. Ya he cogido uno, ¿eh? Para recordaros que tenemos un sorteito activo por el canal. ¿Vale? Solo tenéis que comentar el que juego queréis que suba al canal. Estar suscritos y darle me gusta al vídeo. O sea que no tiene nada, ¿eh? Venga, casi lo tenemos. Los globitos es por el aniversario, chavales. Vamos, 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 vamos. Estaba mirando para otro lado. Ojo, porque si te acerca, vendrá, ¿eh? Estaba mirando para otro lado. Está cerca, ¿eh? Saltó premonición. Siguiente. El tío está perdiendo mucho tiempo, ¿eh? El otro se curó. Ya, lo cogió, cogió otro. Vale. No sé qué asesino será, ¿eh? Nosotros le seguimos dando cañita. A los generators. Sin fallar. Ahora sí que lo he cogido, ¿eh? Se lo tiene a punto. Voy al de atrás, ¿eh? Bien. Es el Ghostface, ¿eh, chavales? Es el Ghostface. Primera partida contra él, ¿eh? No sabemos si lo sabe usar, si no. Va muy lento. Creo que será de las primeras partidas que está jugando con él, ¿eh? Solo colgo a uno, a ver. Vale. No va a tener problema esta partida, yo creo, ¿eh, chaval? ¿Viene? Está por aquí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Me acaba de romper el generador. Ya, ya va. Cuidado. Está aquí, ¿eh? Vino a la taquilla. Ahí va, ahí va. Le damos, ¿eh? Cogido el compie, ¿eh? ¿Dónde lo va a llevar? Lo tenemos a punto esto, ¿eh? Se va para allá, se va para allá. Arreglamos esto. Bajamos al compadre. Y a correr. Lo hay que cubrir, ¿eh, loco? Como tengan los escapes de la muerte. Abrieron, ¿eh? Hay que cubrirlo, ¿eh? Lo intentamos cubrir. Loco, ¿pa' que te diste la vuelta? ¿Pa' que te diste la vuelta, coño? Está abierta ahí, ¿eh? Rápidamente. Lo cubrimos. Es que tonto. Lo curé de una. Lo curé de una con Instagial, ¿eh? Lo curé de una con Instagial, ¿eh, chavales? Ahora el que se queda claro, soy yo. Ja, ja, ja. Escapan todos menos yo. Escapan todos menos yo. A mí ya me dio. Me colgará ahora fijísimo. Aunque está persiguiendo a otro, ¿eh? Me voy a esconder aquí detrás de la paja. Me estará buscando. Me encontró. Bueno, no pasa nada, chavales. Oh, llevaba lo del Memento Mori. No se ve con el árbol. No se ve con el árbol. No se ve con el árbol. ¡Qué pena! No se veía con el árbol. Bueno, estuvo buena la partida. No estuvo mal. No estuvo mal. Ya no deja ni que hablemos. Ya se desconectó instantáneo el asesino. Es que yo no sabía dónde tenía el botón secundario de Instagial. Al principio, cuando llegué junto al tío, me puse a curarlo. Y yo dándole al botón derecho del ratón. Y no sé dónde tenía exactamente la acción secundaria de curar instantáneo, chavales. Pero bueno, oye. Al final lo levantamos al compi. Morimos nosotros. Pues no pasa nada. Trece mil puntitos nos hemos llevado. Bueno, no está mal. Venga, vamos a la siguiente, chavales. Guardería Badán. Springwood. Venga, chavales, vamos. Seguimos con Eita, ¿vale? Vamos a darle caña. Le damos caída de este generador que nos ponen aquí al lado. Ruina. Ruina. Está ahí detrás de ese muro, ¿eh? Vale, vale. A buscar ruina, chavales. A buscar ruina. ¿Dónde estarán? Y en lo que nosotros encontramos, ruina, ella, o él, nos va capturando, nos va cogiendo. ¡Epa, ruina! Se me cayó cerca, ¿eh? Hay una de FK, además. ¿Qué tal, hombre? Hay un tío que está de FK. Se movería ya. Bueno, reventamos ruina, ¿eh? Por lo menos. Mucho cuidado, ¿eh? Me vio. Me vio el weichi. Falló. ¡Coder! 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 ¡No! Molaba que viniese algún buen ayudarme, ¿no? Venga, al final me encuentra, claro. Me encuentra. Encima tiene el gancho al puñetero lado. A ver. Coge a chitas. La va a ver. La vio. Molaba que viniese algún compañero para aquí. Igual no la vio, ¿eh? Vale. Joder. La mala suerte que tengo, nano. La mala suerte que tengo es... Crítica. Vale. A ver si me puedo curar tranquilo, cojones. Me tienen que estar escuchando. Estoy fuera. ¿Cómo es posible, tíos? Que yo escape de la tipa. Me ponga a curarme ahí detrás de un seto alejadísimo. En la conchinchina. Porque estaba yo... Estaba en Matusalén. Y el tipo venga justamente a las tablas en las que estoy yo. ¿Cómo es posible? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique, joder. Es verdad, macho. Que flipo con esta peña, tío. Justamente me voy. Digo, bueno, déjame en paz. Va, me escapo para el quinto infierno. Me ponga allí con el otro noseto. Y el tipo con la macheta así en la mano. Haciendo su normal por el mapa. Y al final me encuentra. Es que me encuentra de suerte. Bueno, bueno, bueno. En fin. Encima nos vamos al lobby, ¿sabes? Bueno, viene Clolet, parece. Vienen para aquí como salvajes todos. Dejarme irme. Dejarme curarme. Dejarme en paz. Está por aquí, ¿eh? Está ahí, macho. Brutal. 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 A ver si esta es la buena, hombre. Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Y es que viene aquí, ¿eh? Y es que viene donde estoy yo. Tengo un imán para este tío. Me voy al otro puto punto del mapa, nena. A ver si ahí no hay manera de que me encuentre. Aquí. Detrás de esta mesa de camping. Cojones, aquí. A ver. A ver si es verdad que aquí hay manera de que me pueda curar. ¿Qué? Es que ya estoy flipando, tío. No me jodas. Vale, gracias. Vamos a ver si bajamos al compañero. Está muy lejos. A ver si llegamos antes de que queda un cuelgue. Venga, 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 venga. No sé, ¿eh? Por los pelos, ¿eh? Vamos a curarlo. No sé si quedaría un cuelgue. Venga, lo tenemos. Me dio, ¿no? La mala suerte, macho. La mala suerte, macho. Lo que Dios diga, hombre. La puta mala suerte. No sé si quedaría un cuelgue. Que sea esta la puerta. ¡Me tiene ganas! ¡Me tiene ganas! ¡No, no, espere, no! ¡No, joder! ¡Dios! Bendito, chavales, macho. Esta partida, de verdad, ¿eh? Insufrible, ¿eh? Es que, Dios, casi no pude ni comentar porque... Todo el tiempo me la encontraba. Todo el tiempo me la encontraba. ¡Buah! Estaba un cuelgue, además. Me llega a enganchar y... Al chan. A ver cuánto puntuamos, que no lo vi. Una pepita. Nice. Nice, nice, nice. Vamos a ver, vamos a ver aquí, porque quiero ver yo una cosa. Nivel 3 el tío, ¿eh? Escapamos todos, creo, ¿eh? 17.000 puntos. ¡Hombre, es que me lo marqué! Me lo marqué. Bueno, chavales, venga, vámonos a la última. Desguace. Desguace Autohaven. Vamos con la última partida del día, chavales. Seguimos con Nea. La tengo cerca de nivel 40. Vamos con la internita. Molaba. Una bruja, ¿qué no? Vamos reparando por aquí. Hay tablas ahí, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Es el doctor, ¿eh? Doctor Strange. Vamos dando cañita. El tío venía para aquí, pero... Escuchó ese gritar y se fue por él, ¿eh? Yo ya venía para aquí. ¿Tengo un imán yo para los asesinos? Fuera de lo normal, ¿eh? Venga, mitad del generador, chavales. Pena, ¿eh? Si hubiese venido como le tiende herramientas. Todas las habilidades que tengo al 1, menos una que tengo al 3. Y otra al 2. Y no me sale ninguna mejor. Vale, por ahora no coge a nadie, ¿eh? Muy interesante. Estamos ganando mucho tiempo. ¿Casi lo tenemos? Hay uno ahí con él, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos de ahí! ¡Xisca! No, más que escucharlo, ¿eh? ¡Al final que me viene a mí! Se la hicimos, ¿eh? Se la hicimos nasty de plastía. Pero el tío venía por mí, ¿eh? Locura. Todos con locura ahí, ¿eh? ¿Algo pasó? Gritamos todos, ¿eh? Vamos aquí con este generador. Faltan 3, ¿eh? Tío, está perdiendo mucho tiempo. ¡Buah! Me salió arriba, ¿eh? ¿Lo visteis? Y aún así lo hizo excelente. Lo cogió. ¿No lo cuelga o qué? Vale, lo coge y ahora lo colgará. Se empiezan a complicar las cosas. Lo trae para aquí, además, ¿eh? No, lo lleva al sótano, ¿eh? Lo lleva al sótano, chavales. Vale, ya va, Claudette. Podríamos hacer bulto. Para que saliera de ahí bien. Está por ahí. El tío anda un poco perdido, ¿eh? No, no, no. Estaba con uno. Estaba con uno. Mira que me gusta el riesgo, ¿eh? Aquí está. No le queda más remedio que romperlas. Yo soy como el que graba la película, ¿sabes? Hasta que me lleva un castellazo. ¡Uf! ¡Uf! Ahora vamos callita aquí. Vale, bitch. Bitch. ¿Visteis? ¿Visteis el retón del que le hice? ¡Uf! Lo coge. Ah, qué malo es el tío, ¿eh? El asesino es horroroso, ¿eh? O va con muchas ansias ya. O no lo coge, ¿no? ¡No, no, no, lo coge! Dios, le he de quedarme mirando. Venga, llega un momento que ya... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Que le alumea la cara! Le alumea la cara perfectamente, chavales. Esta es una mentira. De juego. Es una mentira de juego. Encima el tío campero, de cuidado, ¿eh? Se dejó morir. ¡Viene por derechas! ¡Viene por derechas! ¡Dios! ¡Poce, se fue a darme ese hostiazo, macho! También os digo una cosa, ¿eh? ¡Me llega a dar! Me... Me revienta el cráneo, ¿eh? Con la energía que llevaba. Con la energía que llegaba. Me llega a dar, chavales. Bueno, estoy jodido, ¿eh? Lo de la linterna. Una mentira, ¿eh? Me he cogido a uno en una taquilla. Bueno, 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 bueno. No hay manera, macho. Esta linterna... Está averiada. Ahora me dio, pero aún así me dio... De aquella manera, ¿eh? De refiloncete. Carajo. Si salta hay que correr. Mi muñeco no saltó rápido. Y yo le voy a saltar rápido. Encima me lleva el alzótano. Tanto que me reí de él, que al final... Me la hace, güey. ¿Quién? Este tío se va a ir de aquí. Este tío se va a ir de aquí. A no ser que encuentre a otro. Esos dos van venir a ayudarme. En la puta vida. Todos lo sabemos. Solo voy a subir esta partida por la risa que me hizo. Uno se mete en la taquilla. Es el taquillas. El otro anda y agachaba. Es igual, chavales. Con esta gente que estamos jugando ya sabemos que... Eso no se mete la taquilla en notas, tío. ¿Cómo se mete la...? Es que hay que te coja por su normal. Te está bien empleado. A ver si viene ese tonto a ayudarme. Ven corriendo. Ven corriendo, claro. Espabila. Espabila que nos queda un generador. ¡Corre, corre! Como si no hubiera mañana. Estamos fuera, eh. La cacha fijo. Pero... Pero bájame del gacho. Puto irútil. Y... Y... Igual tenemos alguna oportunidad. Si te viene detrás no te metas en la taquilla. Ignorante. ¡Ay, Dios! Me quedo por si a casos de milagro se baja. No hay suerte ni hay nada, chavales. Le queda un intento. Nada, al lobby. Bueno, ya veis. ¿Qué se puede esperar de este juego? De... Nada. Nada bueno. Nada bueno. Sobre... Sobre todo con esta gente, macho. Uno que se mete en la taquilla... Lo cogió dos veces... Lo cogió dos veces en la taquilla. Pero no seas tan tonto. No seas tan... Tan mongol de tu cabeza, tío. Por favor. Me imagino que ya verás perdiendo 300 partidas seguidas. Espabila un poco, tío. Si llevas 300 partidas jugadas... Metiéndote en taquillas... Y te sigue cogiendo el notas... No te va a cambiar en la partida 301. Cambia tu táctica, tu método. No funciona como lo haces. Puto ignorante, inútil. Buah. Aún así, punto de cero. Imaginaros. 11.000 puntos de mierda. Bueno, chavales. Hasta aquí las partidas de hoy de The Ad By Daylight. Siento irme así. Realmente quería ganar la última, pero... Esta me apetece subirla por... Por la pasada de frenada del asesino. Que se fue allá... Se fue a... A, sabe Dios, darme con el bate, macho. Lo triste es que un asesino... Un tío que está jugando de asesino. Que se ve que no... Que no es bueno. Está aprendiendo. Nos cuelga a todos. Es lo triste. Ahí es donde tienes que escaparte, ¿sabes? Pero bueno. Tenemos la... La tuerquita esta ultra rara, ¿eh? La llevaré en la siguiente partida, chavales. Vamos a dejarlo ya todo preparado. Todo listo. 5% en todas las categorías. Me parece bien. Y ahora vamos a gastar los puntitos de sangre en la red de Nea, ¿vale? La tenemos a nivel 38. Había dicho... 40, no. 38. Vale. Vale. Y ahora por aquí, ¿quién tenemos? Vamos a ver. Aumenta considerablemente la suerte. No me interesa. Liberación. Vamos por liberación. Esto por aquí. Esto por acá. Cogemos liberación. Este sobre. Esto. 6.000 y 3.000, 9.000. Cogeré esto. Esto. Y esto. Y qué coño falta. Uno de estos botes, ¿no? Pues uno. Este. Nivel 40. Ahora sí. Nivel 40. No ponía 38. No sé. Ultra, o sea, ultra... A instageal, ¿eh? Ojo que tenemos una de... Para desbloquear para todos, ¿eh? La naranjita. Si desbloqueas esta habilidad, estará disponible la red de sangre de todos los supervivientes. Bueno, no es que sea demasiado buena. Hay objetos muy interesantes, pero la voy a coger, ¿eh? Esto por allá, esto por allí. Liberación nivel 2. Qué lástima. Cogemos la de con calle. Para todos los supervivientes. Ahora nos puede salir en la red de sangre de todos los supervivientes. ¿Vale? Cogemos lo de instageal. Y... Ah, ya no me da para más. Ya no me da para más. Vamos a mirar rápidamente los objetos que tenemos. Vale, caja de herramientas muy rara. Perfecto. No la llevo con la tuerca, porque la tuerca... Si leéis lo que pone, pone... Al instalar el recambio nuevo se completa un 15% del generador. O sea, tú llegas a un generador con el martín de herramientas. Te pones a arreglarlo. Pero cada dos segundos... Durante la instalación se activarán dos pruebas de habilidad difíciles. Cada prueba de habilidad que superes te concede un 5%. Ah, no. Cada dos segundos, no. Se activan dos pruebas de habilidad difíciles. Que el trocito es muy pequeño. Donde tienes que acertar es chiquitín de todo. Si lo aciertas... Pues... Se arregla un 5% hasta un máximo de un 25%. Esto es para reparar un generador en la llama, vamos. Pero, ¿qué pasa? Que si lo pierdes... Este accesorio se consume tras el uso. Bueno, no. Podemos conjugarlo, ¿eh? Así. Sí, sí. Podemos conjugarlo. ¿Por qué no? Porque una vez que pierdas la herramienta, el maletín de herramientas sigue. Lo que se consume es el accesorio. No el objeto. Ojo al detalle. Bueno, chavales. Hasta aquí las partillas de The Ad By Daylight de hoy, ¿vale? Nuevo asesino que tenemos por aquí. No me lo voy a coger porque... No me acaba de convencer 100%. Por ahora, no. Entonces, el que sí que le tengo ganitas es a la legión. Tenemos a la plaga, a la legión. Sí que le tengo ganas. Antes de nada. Tienda. Vamos un segundo a la tienda, chavales. Santuario de los Secretos. Con Calle es la que ya tenemos. Ya lo tienes. Furia espiritual. Cada palé que rompa se incrementará el aire del ente. Tras romper cuatro palés, el próximo se romperá al instante. Alerta, ya lo tengo. Y fuerza brutal. Destruye los generadores y palés derribados un 10% más rápido. Cada palé que rompa se incrementará el aire del ente. Tras romper cuatro palés, la próxima vez que te aturdan con uno, el ente romperá el palé al instante. No me convence para gastarme los 2.000 puntos. Y alerta, ya lo tengo. Y fuerza brutal. Tu enorme fuerza te permite destruir generadores y palés derribados un 10% más rápido. Me imagino que sea la barra de cargar. Tampoco me convence, chavales. No sé si coger este, porque son siete días. Hasta dentro de siete días no se vuelve a actualizar. Vamos a coger esta. Y así vamos a tener, para dentro de siete días, igual ya vuelvo a tener fragmentos iridescentes para comprar otra, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que me convence, ¿eh? 100%. No sé si la usaré mucho. Lo que yo quería deciros, chavales, antes de cerrar el vídeo, es que yo el que quiero, o el que le tengo muchas ganas, es este. ¿Dónde está? La legión. Este. Porque el tipo corre. Y a mí eso ya me mola. El tema de correr y salta a los palés y todo. Está guapísimo. Este lo quiero coger. Cuando un superviviente sale de una taquilla, se ve afectado por el efecto de estado de vulnerabilidad durante 15 segundos. Y revela su ubicación durante 4 segundos. Doncella de hierro. Interesante esta habilidad, ¿eh? Mientras cargas con un superviviente, los ataques que falles no tendrán tiempo de recarga. Y si logras golpear a otro superviviente, interparece... Vale, este ya sé cuál es. No me interesa. El aura de los generadores en los que estén trabajando dos o más supervivientes se ilumina de amarillo durante 8 segundos. Muy interesante también esta de discordancia, ¿eh? Sí, a este sí que le tengo ganas. ¿Qué pasa? Que pide 9.000. Si lo cojo, lo cojo por DLC. Me pillo el DLC y ya está. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Ahora sí, que me despido. Que al final es que me lío con una cosa y la otra y la de la moto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy de Death by Daylight, ¿vale? Seguramente que esta semana o la que viene tendréis otro por el canal. Es un juego que voy a traer regularmente. No, no, no... Para echar unas partidillas no está mal. Si es verdad que jugar este juego más de una hora implica frustración. Porque te encuentras gente... Te dan ganas de tearte los pelos. Bueno, lo que os comento siempre, ¿vale? Suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta al vídeo. Si os ha gustado, ¿vale? Espero que sí. Recordar también, dejar un comentario y darle me gusta al vídeo del sorteo, ¿vale? Tenemos un sorteo por el canal. El domingo 31 es el último día. ¿Vale? No os cuarta nada participar y, oye, ayudáis. Ayudáis un poquito. Cooperáis conmigo. ¿Vale, chavales? ¿Qué anda gritando este ahí? Jesús. Sin más. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chau. 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 Chau.